¿Eres ingeniero o arquitecto? ¿O simplemente eres un estudiante entusiasta que le gusta aprender sobre las nuevas formas de trabajar? ¿Cuando estás trabajando en la metodología BIM, has tenido problemas interoperando con software de diseño estructural? Bueno, el día de hoy estaremos hablando de un software bastante interesante llamado Sophistic. Te daremos 5 puntos principales que deberías de conocer para que puedas adoptar esta nueva herramienta dentro de tu flujo BIM. Así que, ¡acompáñame! Si te interesa nuestro contenido, suscríbete. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, continuamos con el video. Bueno, y estos son los 5 puntos importantes que debemos de saber, sobre todo si nunca hemos escuchado hablar de Sophistic. Número 1 y más importante, ¿qué es Sophistic y para qué sirve? Esta es una de las preguntas que la mayoría van a tener, debido a que este software no es tan conocido o no es tan comercial, sobre todo dentro de Latinoamérica. Después de esto, viene la segunda pregunta. Ok, me gusta, me parece interesante, ¿ahora cómo lo pruebo? Y para esto vamos a enseñarte cómo poder instalarlo de forma gratuita y poder probarlo. Con este método, nosotros seremos capaces de testear el programa y ver si realmente se adapta a nuestro flujo de trabajo. Y bueno, una vez que pedís prueba gratuita, sigue la parte que a veces nos llega a causar problemas y es, ¿cómo demonios instalo esta cosa? Entonces aquí también te vamos a enseñar cómo instalar este software una vez que hayas obtenido la licencia. Después tenemos el punto número 3, en donde vamos a mostrarte rápidamente cuál es su interfaz gráfica y sobre todo, cuál es el potencial que tiene este software cuando lo utilizamos de forma correcta. Y por último, el punto número 5, vamos a estar abordando este tema principal, que una vez que ya tengo instalado el software en mi computadora, ahora, ¿cómo puedo aprender a usarlo? Entonces también abordaremos en dónde puedes capacitarte para aprender a usar esta herramienta. Así que sin más preámbulo, empezamos con el punto número 1. Y bueno, para aquellos que nunca hayan escuchado hablar de Sophistic, les comento que esta es una empresa desarrolladora de software que se enfoca principalmente en los software de diseño estructural y en el mercado de Europa y Asia. Y esta empresa tiene su enfoque en el diseño y análisis estructural, así como la documentación. La parte importante de esta empresa es que tiene una mejor interoperabilidad en software BIM. En este caso, para ser más específicos, con Rayo. Y bueno, este software principal, en el cual se basa Sophistic, utiliza el método de elementos finitos para realizar su cálculo afinado. Este es uno de los métodos en los cuales se hace el análisis estructural. Y del otro lado tenemos, como se ve en el video, cómo podemos generar una mejor documentación dentro de nuestro modelo BIM. Y bueno, una vez que sabemos para qué sirve, pues lo que nos importa es saber cómo poder utilizarlo. Y para eso tenemos el punto número 2. Para esto vamos a irnos a nuestra página web de Sophistic.com. Vamos a ver. Dentro de ese apartado tenemos dos formas de poderlo instalar. Por un lado tenemos el formato TRIAR de 30 días para aquellos profesionales que deseen probarlo. Y la versión gratuita. Sí, todo tiene una trampa, ¿no? La versión gratuita es únicamente para los académicos y para los estudiantes. Entonces, una de las características que tiene este software bastante interesante es que a nosotros como estudiantes o académicos nos permiten poder probarlo de forma gratuita. Lo único que tenemos que hacer es rellenar el formulario que están viendo a continuación. Como pueden ver, lo único que les pide es que rellenen esta información, pongan la ocupación y que pongan un certificado. En este caso, el certificado se refiere a algo que avale que estás estudiando. Para mi caso, lo que hice es que agarré mi correo de aceptación del máster y lo coloqué en los archivos adjuntos. Una vez que hayas mandado el correo, tardarán alrededor de uno o dos días para contestarte. Y una vez que te contestan, vas a tener algo como lo que puedes ver en mi correo. Que te dice que, bueno, que ya está tu licencia de estudiante. Y que lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de gestión de instalación. Entonces, le damos un clic. Si queremos descargar la aplicación para generación de detalles de acero de refuerzo, podemos darle en esta opción. Luego dice que para activar la autorización del archivo, se encuentra la información dentro de nuestro correo que es enviado. Que es este archivo que está aquí en formato desconocido. Y bueno, vamos a proceder a instalarlo. Entonces, aquí tengo mi instalador. Aquí me dice que si le doy permiso para instalarlo. Entonces, vamos a darle clic en instalar. Vamos a darle clic en aceptar los permisos. Y con esto estamos haciendo el punto número 3. Que es instalar Sophistic. Vamos a darle a aceptar en la aplicación. Y como pueden ver, nos aparece el gestor de aplicaciones. Ahora, lo que procede es que tendríamos que decirle qué es lo que queremos instalar. Como les había comentado, tiene diferentes software de instalación. En este caso tenemos Sophistic para método de análisis de elementos finitos. Tenemos Sophistic integrado dentro del diseño en Revit 2020. Y tenemos también Sophistic para rinoceros. En caso de que tengamos rinoceros. Entonces, también tenemos para AutoCAD. Y lo que vamos a hacer es descargar el que se encarga del diseño estructural. Y como pueden darse cuenta, también Sophistic permite una interoperabilidad a la hora de poder crear modelos o archivos IFC. Nos permite interactuar con AutoCAD, con Revit, con Rhinoceros y con otros softwares. Si se fijan, una parte muy importante de esto es que vamos a poder realizar análisis no lineales. Sobre todo en el caso de México, para edificios de más de 30 niveles. Que es algo que ya están solicitando. Este es un software bastante potente que puede revisar. También, por otro lado, tenemos aquellos Fluid que nos sirven dentro de Revit. En este caso, para poder generar una mejor documentación. O simplemente también para poder analizar modelos sencillos dentro de Revit sin salir del software. Entonces, vamos a darle clic en Instalar. Va a tardar unos minutos dependiendo de la conexión. Vamos a darle clic en Siguiente. Y vamos a no instalar solo este, sino también vamos a aprovechar e instalar el de Revit. Aquí aparecen las diferentes versiones. En este caso voy a agarrar Revit 2020. También podemos ver que tenemos aquí en el apartado de aplicaciones. Que podemos descargar otras aplicaciones. Como Bintools 2020, que es un plugin para Revit bastante útil. El Sophistic para detallado de refuerzo también. Y para la generación de refuerzo. Y para la modelación del puente. Y bueno, ahora bien. ¿Cuál es el potencial que tiene este software? Como pueden ver en el video, tenemos bastante interoperabilidad en cuanto a Revit y Fistic. Sus modelos analíticos son bastante refinados. Podemos utilizarlos en proyectos de edificación y de infraestructura. En este caso pueden ver que hay también el diseño analítico de un puente. Y también tenemos la parte de documentación. Que es lo más importante. Este es el potencial que tiene. Que en este caso Revit no está tan completo. Sin embargo, con la ayuda de este plugin podemos generar documentación bastante completa para el contratista o para el constructor. Lo que nos permitirá que nuestro diseño sea llevado a buena forma. Y que sea fácil de que ellos puedan entender lo que nosotros conceptualizamos. En este caso nos vamos a dedicar únicamente en estos. Ya posteriormente podemos instalar los otros. Le vamos a dar siguiente. Le vamos a decir que acepto los cambios. Nuevamente que permito que la aplicación realice cambios al dispositivo. Y ahora lo que sigue es que se va a descargar. Para esto lo que voy a hacer es que voy a adelantar el video hasta donde se haya terminado la descarga del archivo. Y ese archivo que descargamos desde nuestro correo. Vamos a darle doble clic. Y vamos a abrirlo. Y al abrirlo vamos a tener estas opciones. Tenemos algunas que ya habíamos utilizado. Pero bueno, esta es la que importa que es la de Sophistic. Le vamos a dar en actualización de licencias. Vamos a darle siguiente. Crear solicitud de licencia. Siguiente. Enviar. Terminar. Luego hay que tener mucho cuidado en donde enviamos la licencia. En este caso yo la envié en usuarios. Mi nombre. Después lo que hago es abrirla. Y le doy después clic en actualización remota. Me dice que el archivo será cargado. Y me sale esto. Que es posible que no se actualiza la licencia. Que esto es un trial o una licencia educativa. Y ahora aquí aparece que ya tenemos la licencia educativa activa. Vamos a abrir el programa. Que como pueden ver aquí está. Vamos a darle doble clic. Y vamos a seleccionar License Manager. Solamente para revisar que tenemos activa nuestra licencia. Como pueden ver está activa. Podemos abrir un nuevo proyecto. Tenemos diferentes estándares. Tenemos estándares americanos. De concreto. Y de infraestructura. Así como también tenemos la de acero. Como pueden ver tenemos diferentes estándares dentro del software. Tenemos en este caso el código americano. De ACI. Acto de infraestructura. Y también tenemos el ICE de estructura metálica. Ahora bien. Ustedes estarán preguntando. Y bueno. Viene el código americano y el código europeo. Pero pues yo trabajo en Latinoamérica. ¿Por qué no está mi código en Latinoamérica? Bueno. Como lo habían comentado. Este software. Su utilidad está en Europa. Y su comercio está más en Europa. Como ahí hace. Sin embargo. Como podemos darnos cuenta. En este caso. Si lo comparamos con códigos latinoamericanos. Muchas ocasiones. Llega a pasar. Que no viene el código del país. En este caso. Estoy hablando de. De robot y de sofistic. Entonces. Ejemplos de códigos. Como el de México. Guatemala. Perú. Bolivia. Colombia. Entonces. Lo que podemos. Revisar. Es que. Los códigos americanos. Prácticamente son la base. De los códigos. Latinoamericanos. En este caso. Podemos hacer esa comprobación. Utilizando. Un análisis. Bastante sencillo. De una viga bien apoyada. En donde podemos. Realizar el diseño. Con nuestro código. En este caso. Con el código de México. Y compararlo. Con el código americano. En este caso. Con el código de ASIC. Una vez. Que veamos. Cuál. Es la diferencia. En cuanto al. Diseño. De estos elementos. Podemos hacer una calibración. Para poder tomar en consideración. Los códigos americanos. Dentro del reglamento. Viene un punto. Bastante importante. En donde dice. Que tenemos que cumplir. Con la normativa. Local. En este caso. Vamos a. dividir esto. Tenemos la normativa internacional. La normativa del país. Y la normativa. Gubernamental. En este caso. Dedicado a los estados. O municipios. O alcaldías. Hay un apartado. Siempre. En esta normativa. En esta normativa. Se nos indica. En caso de que. No lleguemos a tener información. Necesaria. Para un diseño específico. Podemos utilizar. Similares. Códigos similares. O internacionales. Para poder complementar. Nuestro diseño. La parte importante. La parte importante. Es revisar. Que nuestro reglamento. Venga esto. Y bueno. Una vez que consideremos. Esta calibración. Del diseño. Podemos diseñar. Sin ningún problema. Con. Los códigos americanos. Porque. Prácticamente. Estos. Son. Los códigos. En donde se basa todo. Y bueno. Ya. Después de este intervalo. Lo que voy a hacer. Es que voy a. A. Abrir la interfaz. Entonces. Le voy a colocar. Y lo voy a colocar. En una carpeta. Diferente. Entonces. Aquí tengo diferentes opciones. Bueno. Nada más. Lo voy a abrir. Para que. Se den una idea. De cómo es la interfaz. Pueden darse cuenta. Es bastante amigable. Y bueno. Este es una. De las opciones. Que tenemos. Y la otra. Que se instaló. A la par. Fue. Lo de. Análisis. Y diseño. Dentro de Revit 2020. En este caso. En la versión 2020. Y bueno. Una vez que abramos. Cualquier plugin. También nos va a aparecer. Esta. Ventana emergente. De. Por primera ocasión. Entonces. Lo único que tenemos que hacer. Es decirle. Que siempre nos lo carguen. Lo que nos está diciendo. Es que. Un tercero. Ha. Pedido permisos. Para que su plugin. Sea utilizado dentro de Revit. Entonces. Lo único que tenemos que darle. Es que. Si. Que no hay ningún problema. Que estamos seguros de la procedencia. Y que permitimos que esto sea cargado. Y luego. Aquí. Tenemos. Esta ventana emergente. En donde lo que podemos decirle. Es que. Interactúe de forma completa. O que interactúe con el modelo de análisis de Sofistic. Esto es porque. Como les comentaba. Existe una bidireccionalidad. Entre Revit. Y Sofistic. Es justo uno de los beneficios. Por los cuales. He decidido mostrárselos. Y que ustedes también lo prueben. Como pueden ver. Tenemos una ventana emergente. Que aparece también. Dentro del apartado. Y. Al seleccionarlo. Podrán darse cuenta. Que aparte de las barras de propiedades. También tenemos las barras. De propiedades sofisticas. En este caso. De como está. Siendo. Considerado analíticamente. Luego tenemos aquí. La parte también. De resultados. Que esto es bastante interesante. En próximos videos. Podemos generar. Uno en donde. Hagamos esta interoperabilidad. Y con esto. Llegamos al punto número 4. Cuál es el potencial que tiene. Y como luce la interfaz. Que es justamente lo que vieron. Entonces tenemos la interfaz. De Revit. Que podemos verlo aquí. Y que nos falta también. Instalar el otro. Plugin. Que es el de documentación. Y generación de acero de refuerzo. Y por otro lado. También tenemos la interfaz. Gráfica. Para poder hacer. El modelado. Y el diseño. De los elementos estructurales. Y bueno. Ahora que. Me enseñaste. Cómo instalar el software. Que me mostraste. Cómo está. Ahora. Qué potencial tiene. Pues sí wey. No mames. Preguntamos esto. No. Es gratis. Lo instalo. Veo que es. Cuando algo es gratis. Por lo general se instala. No. Porque no nos cuesta. Y podemos revisarlo. Ahora bien. Cuál es el potencial. Como pueden ver. En el video. Su potencial es bastante interesante. En el área estructural. Ya que. Genera modelos analíticos. Muy refinados. Y sobre todo. La interoperabilidad. Como pueden ver. Es un interconector. Natural. Entre Revit. Y Sophistic. Lo que nos permite. Así. Poder reducir el retrabajo. En el momento. De diseño. E iteración. Del concepto estructural. Para posteriormente. Después. Realizar una documentación. Mucho más avanzada. Sobre todo. Si estamos viéndolo. Para que. El constructor. Tome en cuenta. Todo esto que nosotros estamos diseñando. De la forma correcta. Al darle una buena documentación. Pues nos aseguramos. Que el constructor. Tenga una mayor facilidad. Al momento de seguir. Nuestras instrucciones. Y ahora. El punto número 5. Una vez que dije. Funciona. Que lo puedo instalar en el computador. Y ya lo tengo instalado. Ahora. ¿Cómo puedo aprender este software? Bien. Tenemos nuestro maravilloso YouTube. Y como pueden ver. Sophistic. Tiene un canal oficial. Sin embargo. Poderán preguntarse. Ok. Pero esto. Está en alemán. Y en inglés. ¿Cómo puedo hacer para aprenderlo? Entonces. Si abren uno de los videos. Que está en inglés. Pueden darse cuenta. Que tiene una funcionalidad. Bastante importante YouTube. En la parte de abajo. Inferior derecha. Podemos ver. Que podemos traducir. Automáticamente. En cualquier idioma. En este caso. En el idioma español. Y como pueden darse cuenta. Ahora ya podríamos. Aprender. De forma. Muy intuitiva. Este software. Tiene bastantes videos. En la página oficial. Y. Está bastante optimizados. Sus videos. Bueno. Y espero que les hayan gustado. Estos 5 puntos. Que puedan instalarlo. Recuerden. Que tienen. Todo el muro debajo. Para comentar. Para poder escribirnos. Y contactar. En caso de que requiera. Alguna información adicional. O que les guste. Que toquemos un punto. De este. Tema en específico. Nosotros somos GetCon. Mi nombre es Luis Rodríguez. Y muchas gracias. Por vernos. Hasta luego. Felicidades por llegar al final del video. Muchas gracias por seguirnos. ¿Tienes un proyecto que te gustaría desarrollar? O simplemente te gustaría contar con la consultoría de nosotros? No dudes en contactarnos. También. Si simplemente te interesa aprender más a fondo de este y otros temas relacionados. Puedes visitarnos en nuestra página web. Donde verás. Que cursos tenemos. Y algunas herramientas que tenemos para ti. No olvides. Suscribirte en nuestro canal. Visitar nuestra página web. Y estar pendiente de las nuevas actividades que tenemos para ti. Recuerda. Nosotros somos GetCon. Muchas gracias por ver nuestro video. Y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.